La cacatúa fúnebre menor de Tasmania es originaria de Tasmania y algunos puntos del sudoeste de Australia. El tamaño de esta especie es más reducido que el del resto de cacatúas negras del continente australiano. Consumen principalmente pequeñas semillas, frutos secos, bayas, brotes de hojas, larvas e insectos de la madera. Se caracteriza por detectar con su oído las larvas bajo la corteza de los árboles y también de troncos muertos. Las marcas de su poderoso pico quedan visibles ante la acción propia de su comportamiento. La tendencia de la población está en declive y está en grado de amenaza de extinción. Esta especie se reproduce en Loro Parque Fundación, primer centro de conservación acreditado en lograr su reproducción bajo cuidado humano. Esta especie puede verse en Loro Parque Animal Embassy, único lugar en el mundo donde están representadas todas las cacatúas del planeta.